No fuimos entonces al primer estudio de la Biblia, hoy estaremos comenzando con un nuevo libro Mateo, 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 y vamos a empezar desde el capítulo 5 ya que estamos hoy sirviendo y bienaventurado es el que piensa en el pobre, los que tienen misericordia, los que se acuerdan de compartir. Así que vamos a estar estudiando estas cosas tan importante como lo es el capítulo 5 de Mateo, donde tenemos las bienaventuranzas o el sermón del monte. Vamos a pedirle a nuestro hermano Levi García que nos lea, estaremos estudiando el capítulo 5 del 1 al 21, Pastor Levi nos da lectura a algunos de los versículos de hoy. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde, vamos a leer con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. El sermón del monte, la bienaventuranza. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados hoy cuando por mis causas os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Padre gracias en esta mañana porque creemos que este es el primer día, el lunes de este matutino y hoy vas a utilizar a tu siervo y a los que le acompañamos para ayudar a los que necesitan. Amén y Amén. Toda la gloria sea para el Señor. ¡Qué lindo! Me encanta el sermón del monte. Me encanta estudiar el sermón del monte como si nunca lo hubiera leído. Cada vez que yo vuelvo al sermón del monte para mí es como un descubrimiento. Aunque lo estoy oyendo desde que era niño yo aprendí a leer en la Biblia. En la Biblia yo aprendí a leer. Pero cada vez que volvemos a las enseñanzas del sermón del monte, mire, es como la antípoda, la contraposición a la ley del talión. La ley de Moisés, la ley del talión. ¿Qué era la ley del talión? Diente por diente y ojo por ojo. Ah, pero el sermón del monte es amar a nuestros enemigos. Hacer bien a los que nos ultrajan y nos persiguen. Bendecid a los que os maldicen. Bendecid y no maldigáis. Porque si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué recompensa tendréis? No hacen tan bien así los escribas y los publicanos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea que la perfección no es vivir todo el tiempo con las manitos así en un rincón orando. No, eso no es la perfección. La perfección es que cuando te maldicen, tú devuelvas bendición. Y que cuando te calumnian y te ultrajan y te persiguen, honra es del sabio pasar por alto la ofensa. ¿Qué grande es el sermón del monte? Pienso que si esto se enseñara en las escuelas, en la secundaria, en la universidad, en todos los niveles educativos, no tendríamos tantas cárceles llenas y el cementerio, cada vez hay que cambiar de lugar porque los muertos son demasiado. Si nos aferráramos al sermón del monte, tendríamos una generación mejor. Pero todo viene porque hemos dejado de lado la palabra del Señor. Mira como dice el versículo 1, el sermón del monte comienza en Mateo capítulo 5. Mateo 5.1 Dice la escritura, dígalo conmigo, viendo la multitud, subió al monte. Subió al monte. ¿Quién fue el que vio la multitud? Jesucristo. Jesucristo. Viendo la multitud, no se quedó metido ahí entre la multitud como un arroz, un grano de arroz entre un saco de caraota. No. Viendo la multitud, tomó la iniciativa. Se encaramó arriba en el monte y desde allí, mis amados hermanos, en una parte más alta, donde todos lo están viendo, desde allí entonces, abriendo su boca. Oiga, oiga, abriendo su boca. ¿Qué pasó cuando abrió la boca? Les enseñaba diciendo. Les enseñaba diciendo. Y quizás usted diga, bueno, pero ¿y es que podía decir de otra manera sin abrir la boca? Claro que sí. Podía decir de otra manera. Así como le dijo Dios a Moisés en el monte Sinaí, le escribió las tablas de la ley por los dos lados. Dos tablas escritas por los dos lados. Tremendo mensaje le dio Dios a Moisés cuando terminó el ayuno de cuarenta días y cuarenta noches. Pero aquí no le está hablando con el dedo echando candela por la punta del dedo y escribiendo las dos tablas de piedra por los dos lados. No. Ahí habló con el dedo al final de los cuarenta días. Pero aquí Jesucristo les está hablando no con el dedo, sino con la boca. Y esto me llamó la atención hoy. Cada vez que tú vuelves a leer un pasaje de la Biblia, el Señor te da una revelación más avanzada. ¿Cuál es la revelación para mí hoy? Que hay que tomar la iniciativa. Si hay un grupo de misioneros en la casa pastoral, si el jefe de misión no toma la autoridad para leer la Biblia, para dirigir los cánticos, las oraciones, el altar familiar, debe hacerlo el pastor adjunto. Y si no lo hace el adjunto, hágalo cualquiera que tenga iniciativa. Iniciativa es ver lo que hay que hacer y hacerlo. Hay gentes en las casas pastorales que se levantan en la mañana y como nadie se sube en el monte, como ninguno toma la autoridad, pasan el día manguereando, conversando, hablando de esto, hablando de aquello. Eso no edifica. Lo que edifica, amados hermanos, es el altar familiar. Yo todos los días en mi hogar tengo mi altar familiar. Salí a hacer mi altar familiar en el corredor de mi casa. Y allí vienen hermanos de lejanas tierras hasta ocho horas de camino y me acompañan en el altar familiar. Vienen de otros pueblos, de otras ciudades. También de aquí vienen algunos avispados y me acompañan. Y todos los días el Señor nos da cosas nuevas. ¿Verdad que sí mi Juan? Señor papayito, muy bueno. Por ejemplo, hoy aprendimos que riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor, entre muchas cosas que aprendíamos hoy. Gloria a Dios, todos los días el Señor nos da cosas nuevas en el altar familiar. No podemos reemplazar los altares familiares con los matutinos. Ay no, yo prendo el televisor y yo disfruto del matutino. El matutino es una cosa y el altar familiar es otra cosa. Ojo pelado, jefes de misiones, pastores en cualquier parte del mundo. Usted no puede reemplazar el altar familiar con su familia, con sus misioneros. No puede ser reemplazado por estos matutinos. Estos matutinos son muy buenos, pero esto es el postre. Esto es el sobremesa. Después que usted ha realizado su altar familiar, prenda la radio en todas las radios que tenga. Una en la cocina, otra allá en la sala, otra en el cuarto. Y prenda el televisor, compre un televisor bien grande y dele todo el volumen y llame a los vecinos para que disfruten el matutino. Pero ya usted se alimentó, ya usted llenó el saco espiritual en el altar familiar. Una cosa es el altar familiar y otra cosa son los matutinos. Oiga, aquí Jesucristo tomó la iniciativa, viendo la multitud. Si no lo hace él, ¿quién lo va a hacer? Si Jesucristo no se sube en el monte y abre la boca y comienza a hablarle a la multitud, todo el mundo se queda ahí pajareando, hablando, murmurando, comentando, echando cuentos, echando historia, se necesita que el más caracterizado, el más allegado al Señor, el que tiene más autoridad espiritual, debe tomar la palabra. Si vamos en el autobús o vamos en un vehículo, usted como siervo del Señor, usted toma la palabra. Y usted dice, muchachos, mientras que vamos en este camino, vamos a practicar la historia del rico y el Lázaro. Te toca a ti, comienza, tú cuéntanos la historia del rico y el Lázaro. Usted que tiene iniciativa, está poniendo a los demás a pensar, a ocuparse en la palabra de Dios. Si usted no lo hace y no lo hace el otro, ese viaje se convierte en un bochinche, en una rochela. Van echando cuentos, de repente se distraen con las historias y los cuentos. ¡Pah! Un accidente y después queda el remordimiento. ¿De qué venían hablando ustedes en el camino cuando tuvieron ese gran accidente? ¿Ustedes venían orando? No. ¿Venían cantándole al Señor? Tampoco. ¿Venían hablando de algún pasaje de la Biblia? Tampoco. ¿De qué venían hablando? Y todos se quedan callados. A lo mejor venían echando cuentos, contando historias, inventando, criticando, murmurando. Y el Señor se enojó y les aventó el carro por el voladero. Después unos heridos, otros reventados, porque no honraron a Dios en el camino. Dios ha ordenado en su palabra, estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Y hablarás de ellas en tu casa, al acostarte y al levantarte. Y hablarás de ellas andando por el camino. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces... Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermano Roberto, ¿cuándo Dios va a hacer prosperar nuestro camino, hermano Roberto? Bueno, cuando nosotros meditamos en la palabra, así como lo dice Josué en 1.8, cuando nosotros estamos siempre meditando en esta palabra que el Señor nos ha dejado y que no solamente la meditamos, sino que también la practicamos. Entonces, ahí es cuando el Señor hará prosperar nuestros caminos. Nos bendecirá el Señor, nos honrará el Señor por lo que estamos haciendo, porque estamos también honrándole a Él en todo. Amén, qué bonito, qué lindo. Me llamó la atención, mientras estaba leyendo mi hermano, me llamó la atención que Jesucristo, viendo la multitud, no se quedó ahí entre la multitud conversando con ellos y recordando los milagros. Ay, cuando yo sané diez leprosos. Ay, cuando le di la vista al ciego Baltimeo. Ay, cuando yo caminé sobre las aguas. Ay, cuando saqueo estaba encaramado en el árbol. Y yo le dije, bájate saqueo, es necesario que hoy coma contigo en tu casa. No, Jesús no se puso a echar cuento. Jesús no se puso a contar historia. Subiendo al monte, dice la Escritura que abriendo su boca. ¿Qué pasó cuando abrió la boca? En el versículo, en el versículo 3, como les digo, abriendo la boca. Bien aventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bien aventurados los pobres en espíritu. Hermano, casi nadie le zumba, casi nadie le zumba un piropito a los pobres. Casi nadie le zumba, hermano, una palabra de aliento a los pobres. A los pobres los apartamos. A los pobres los dejamos parados en la puerta. A los pobres no los atendemos con prioridad número uno. Ah, pero si llega una persona bien vestido, con un tronco de anillo en la mano, un anillo bien bonito en la mano, y cuando se viene bajando de un vehículo último modelo, pensamos, a lo mejor trae una primicia, a lo mejor trae los diezmos, y salimos corriendo a atenderlo. Bienvenido, caballero, ¿de dónde viene? ¿Y quién es usted? ¿En qué podemos servirle? Ah, pero llega el Juan Bimba, llega el viejito con las alpargatas rotas y con el sombrero y con gollo, todo oblao, todo roto por las orillas, y entonces ponemos la cara seria. ¿Qué desea? No, esa no es la forma. Jesucristo le zumbó un tronco de piropo a los pobres. Jesucristo. Ahí había muchos ricos entre la multitud que los seguía, pero el Señor subió arriba en el cerro, y desde ahí empezó a hablarle a sus discípulos, y lo primero que comenzó fue echándole un piropo, un elogio a los pobres. ¿Cómo comienza usted su mensaje? ¿Cómo comienza usted la enseñanza? ¿Cómo comienza usted la explicación? Toma en cuenta a los pobres, toma en cuenta a los humildes, toma en cuenta a los niños, toma en cuenta a los necesitados, toma en cuenta a los amigos que vienen llegando. Un hermano escribió un tratado que se llama Perdidos Dentro del Templo. Y él lo escribió porque entró un descarriado, mal vestido, estaba pensando en quitarse la vida. Y el predicador estaba aquí, y vio al hombrecito que entró, se quedó parado allí, pero nadie le dijo bienvenido, nadie le dijo por favor siéntese amigo, siéntese aquí. Nadie lo tomó en cuenta. Y cuando ese descarriado, amados hermanos, dio la espalda para salirse del templo, el predicador dijo, perdóname padre, hermanitos discúlpenme, se bajó del púlpito y fue corriendo y alcanzó aquel pobre hombre mal traqueado, indigente. Y le dijo amigo, ¿por qué te vas amigo? Dios te ama, Dios te necesita. El hombre bajó la cabeza, había salido a suicidarse, a quitarse la vida, pero este predicador le salvó la vida, mis amados hermanos. Se llama Espinosa, el hermano Espinosa, le salvó la vida, lo abrazó. Y el hombre contó su historia, que él había salido a quitarse la vida, y que entró a la iglesia como último recurso, y que cuando nadie lo tomó en cuenta, él entonces dio la espalda para poner en práctica el pensamiento diabólico que tenía en la cabeza, Mátate, 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 nadie te quiere, nadie te quiere, nadie te quiere. Todos los días yo le hago una cartita de amor a mi Olfa, y le digo, te amo mi Olfa, nosotros te amamos mi Olfa. Si el diablo le dice, nadie te ama hermana Olfa, tú estás sola aquí en este cuarto todo el día. No, no, aquí le pongo yo la constancia escrita, te amo mi Olfa, te amamos mi Olfa. Todos los días yo le hago una cartita de amor a mi Olfa, le pongo los versículos que vamos a estudiar aquí, le escribo una petición de oración, y después entonces le pongo abajo, mi Olfa, te amamos, mi Olfa, te amamos. Es bueno tomar en cuenta, hermano, a los que están allí delante de ti. Es muy bonito agarrar la Biblia y predicar un mensaje de profecía, pero tú tienes que comenzar tomando en cuenta a esas ovejitas que el Señor te ha entregado. Jesucristo nos está dando un ejemplo hoy aquí. A ti, hermano Juan Flores, a usted, hermano Fuerza, el Señor le está diciendo, tomen cuenta los que están en el cielito, tomen cuenta los que están en el cielote allá en la casa, la mujercita que está cocinando, pero ella tiene su televisor prendido, y mientras pela las papas, está viendo, y está pelando las papas, y está viendo el matutino, y ella está contenta. Que Dios te bendiga, hermanita. Que Dios te bendiga, amiga. A ese hombre que está trabajando, ah, pero él tiene el matutino puesto en el celular. Y está trabajando, pero está oyendo el matutino. Carga el teléfono metido aquí del lado derecho, porque en el izquierdo no se puede usar el teléfono, porque produce taquicardia. Él carga su teléfono aquí en el lado derecho, o se lo mete en el bolsillo, y le da todo el volumen. Y está trabajando, pero está oyendo el matutino. Te bendecimos, hermanito, que nos estás oyendo a través de tu teléfono móvil, en cualquier parte del mundo. Bendecimos, más de 15 millones entraron en esta semana a nuestro portal. Oiga, más de 15 millones de usuarios. Eso es una congregación muy grande que Dios nos ha dado. Están reportando hoy lunes trescientos ochenta y cinco millones de visitantes han pasado por nuestro portal. O sea que mientras yo estoy hablando aquí, nos están oyendo alrededor del mundo. En Estados Unidos, en Alemania, en los países árabes, en España, en Israel. Diariamente tenemos en Israel más de 20.000 usuarios que entran a nuestro portal. Hay que tomarlos en cuenta. Levanta la mano, cielito, di conmigo que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. A los que están en el cielote. A los que están en el cielo. En sus hogares. En sus hogares. Oyéndonos. Oyéndonos. A través de la radio. A través de la radio. A través de las televisoras. A través de la televisora. O que nos están viendo. O que nos están viendo. En su teléfono móvil. En su teléfono móvil. En cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. ¡Los bendecimos! Les bendecimos. Los amamos. Los amamos. Que el Señor les conceda. Que el Señor les conceda. Todos los deseos. Todos los deseos. De vuestros corazones. De vuestros corazones. corran la voz díganle a sus contactos díganle a sus contactos que estamos aquí con la palabra de Dios bendiciendo a las naciones bendiciendo al Cielito y bendiciendo a los que nos oyen en sus hogares en el trabajo a los taxistas los bendecimos en el nombre del Señor porque la Biblia dice bienaventurados los que oyen la palabra de esta profecía bienaventurados los que oyen la palabra de Dios que Dios les bendiga amén ya tomamos en cuenta a los del Cielito y a los del Cielote diga conmigo viendo la multitud subió al monte y abriendo su boca les enseñaba diciendo les enseñaba diciendo como les decía el Señor en el versículo 3 bienaventurado bienaventurados los pobres en Espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los pobres en Espíritu porque de ellos es el reino de los cielos quien son los bienaventuro los pobres en Espíritu aquellas personas humildes Que no están llenos de soberbia Que no están llenos de envidia Que no están llenos de odio Que no están llenos de altivez Que no son arrogantes Bienaventurados los pobres en espíritu Los pobres en espíritu son las personas mansas Los pobres en espíritu son los pacificadores Los pobres en espíritu son los que no están llenos de malicia Los pobres en espíritu son los que no están llenos de demonios, deseándole mal a todo el mundo y hablando mal de todo el mundo y creyéndose mejor que los demás. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y permita Dios que nosotros seamos siempre pobres en espíritu, pero ricos en fe, ricos en esperanza, ricos en santidad, ricos en amor, ricos en el poder de Dios para predicar la palabra con autoridad. ¡Bienaventurados los pobres en espíritu! El doctor Puerta me está entregando a mí en la parte que me corresponde a Jesucristo sentado sobre el monte con los discípulos predicando el evangelio. Ha abierto la boca y yo estoy tan seguro que en esta mañana este es uno de los medios que se sentó en el monte con Jesucristo para predicar este evangelio a todos los pobres y a todos los necesitados. Por eso nos están escuchando en el mundo entero y aquí en Guanare, en el terminal, en el hospital, en las calles, porque por donde quieran. Que se está escuchando este matutino, están escuchando la voz específica que dice que Dios está repartiendo felicidad. Usted escucha que los políticos reparten y dicen y tantas cosas o escucha por allí noticias negativas, pero aquí no, aquí está usted escuchando y hoy en esta mañana específicamente repartiendo felicidad. Cuando otros están repartiendo drogas, alcohol, de una u otra manera, mensajes subliminales, nosotros estamos repartiendo la felicidad, la dicha y la esperanza de la gran salvación que nos dejó Jesucristo y nos preparó en el reino de los cielos. Y fíjese que acá dice, bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Es muy importante que entendamos esa palabra lloran, porque la palabra bienaventurado significa feliz muchas, pero muchas veces. Y no se puede ser feliz en la droga, no se puede ser feliz en el alcohol, no se puede ser feliz, oiga, en el adulterio ni en la fornicación, porque las consecuencias ya ustedes las conocen, el borracho termina matándose en accidente o matando a otro, terminando en la cárcel. Los matrimonios destruidos con la desgracia del SIDA por causa del adulterio. El que está como gíbaro repartiendo drogas, terminan en la cárcel y otro en el cementerio y su alma en el infierno. Por allí no hay felicidad, si la está buscando por allí, te equivocaste, allí lo que viene es desgracia. Y usted se preguntará y dirá, entonces ¿por dónde vamos a encontrar felicidad? Por estos matutinos, por estos mensajes que aquí estamos hablando. Estamos hablando del autor de la felicidad que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando era un solo, único hijo, Dios, el Padre lo entregó para darnos vida a todos nosotros, que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Y hay cantidades de gente llorando y aquí es donde quiero aclarar. Hay varios tipos de lloro. Hay lloro de tristeza, pero también hay lloro de gozo, pero también hay lloro de rabia. En una ocasión estando en Caracas, pastoreando una misión allá en el lugar donde estaba en Caracas, yo quiero decirte que me encontré en una escalera una mujer que lloraba rabiosamente, se batía contra el suelo y echaba maldiciones porque le habían robado una chaqueta. Ese es un tipo de lloro que no te va a dar consolación. Ese es el tipo de lloro que te va a estresar más y a la final te llevará a la desgracia y a la muerte. Pero tenemos también personas que hoy están llorando. ¿Y sabe por qué están llorando? Porque ellos tienen esperanza, porque tenemos esperanza. Y no están llorando para echar maldición, no están llorando para hablar peste. Están llorando con el Dios del cielo. ¿Y para qué están llorando? Para pedirle por los enfermos que están en los hospitales, para pedirle por los presos que hoy están en las cárceles, pero que tienen problemas, pero que cuando ellos están orando y llorando, intercediendo, Dios consuela a esa familia, Dios los consuela a ellos y ellos tienen un encuentro con el Dios del Rey de los cielos. Y esos que están tristes, dejan la tristeza y les viene la consolación y en vez de estar quitándose la vida o volviéndose atrás, entonces van cantando con alegría este himno que nosotros tenemos aquí, trabajando en la viña del Señor, porque ellos salen luego a predicar la palabra de Dios. Ese es el lloro que a Dios le agrada, ese es el lloro que Dios produce, consolación. ¿Cómo está llorando usted? Si usted está llorando de tristeza, acepte la palabra que hoy está saliendo desde el monte de los matutinos y verá que su tristeza se convertirá en un gozo eternamente y para siempre. Pero ¿cómo está llorando usted? Si usted está llorando porque quiere vengarse, porque le hicieron algo, ese lloro no le va a llevar a buenos resultados. Le insto, le sugiero que busque el verdadero lloro y es en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 5 dice, Bienaventurados los mansos. Fíjense que aquí está entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Ser un manso. ¿Y quién es un manso? Por allí dijeron una oportunidad. Un manso es una cosa y un menso es otra cosa. Bueno, yo quiero decirte que los que tenemos a Jesucristo somos manso y algunas actitudes y algunas características nuestras pudiesen vernos como menso, pero nosotros no somos menso, sino que somos manso en la presencia del Señor. Y lo que pareciese locura para uno, para nosotros es victoria, porque es poder de Dios. Y por eso nosotros seguimos en esta gran bendición. Sí, Señor, obedeciendo en la casa a nuestras esposas cuando nos dan una sugerencia para después no andar con las manos en la cabeza como diciendo por allí perdido y escuchando una voz que te dice, Te lo dije, te lo dije. ¿Por qué? Porque es mejor ser manso de esa manera. Manso en la empresa donde están los obreros cristianos obedeciendo de una manera respetuosa a su jefe sin irrespetarlo ni al ojo porque ellos trabajan mansamente, oiga bien, estando el jefe y no estando el jefe también. Ese es el tipo de mansedumbre que Dios quiere. Manso en la iglesia sin alterarnos, sin levantarnos, sin respetar las autoridades superiores. Manso sin criticar, sin murmurar y sin chismear. Pero eso solamente se logra cuando estamos atentos al mensaje que sale desde el monte a través de nuestro Señor Jesucristo. Alabados en nombre de Cristo. Porque recibirán consolación. Pero dice también, porque recibirán la tierra por heredad. Entonces, es mejor llorar en mansedumbre, aceptando la palabra del Señor, recibiéndolo porque tenemos remuneración, tenemos beneficio. Y el beneficio de los que lloran con alegría para el Señor. Y en mansedumbre es que nuestros nombres están anotados en el libro de la vida. Y yo no me quedo, y el que se quede se vuelvo loco. Pero de que viene Cristo, viene. Nadie lo detiene, y yo me voy con Él. ¿Y por qué me voy a ir con Él? Porque yo estoy en mansedumbre, y estoy llorando en alegría y en gozo, y en esperanza de ese Dios que me habló, de que Él era mi esperanza. Que Dios me les bendiga, y que Dios me les guarde. Amén y Amén. Diga conmigo, cielito, diga conmigo. Ayer, el Señor, viendo la multitud, subió al monte, subió al monte, pero ahora, pero ahora, viendo a la humanidad, viendo a la humanidad, sube a los satélites, sube a los satélites, y nos habla, y nos habla, a través de las radios, a través de las televisoras, a través de las televisoras, a través del internet, a través de las computadoras, a través de los teléfonos móviles, a través de los teléfonos móviles, pero es la misma voz, el mismo mensaje, el mismo mensajero, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Adelante, hermano Roberto. Gloria y ojo, ok, continuamos allí en el sermón del monte, donde sigue Jesús subido en el monte, pero no solamente Él, porque aquí dice que vinieron a Él sus discípulos, Jesucristo está allí junto con sus discípulos, ellos están oyendo lo que Jesucristo está enseñando, y qué importante es prestar atención a Jesús, escuchar lo que Jesús nos está diciendo, como en esta mañana, que Dios bendiga a las personas que están en sus hogares, y que están oyendo, y viendo esta televisora, los que estamos acá, Gloria a Dios, estamos deleitándonos, en la presencia del Señor con esta linda enseñanza. Los versículos 9 y 10 que me corresponden, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El verso 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué maravilloso es esta palabra que estamos estudiando en esta maravillosa mañana. Aquí dice que, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto es grande, esto es algo maravilloso, porque aquí dice que serán llamados hijos de Dios. Pero, ¿quiénes? Los pacificadores. ¿Quién es un pacificador? Bueno, un pacificador no es una persona que pone a pelear a otro, que echa a pelear a otro, que le echa, como se dice por ahí, que le echa leña al fuego. No un pacificador es una persona que ve a dos personas peleándose uno con el otro, y entonces se le acerca y empieza a hablar con ellos, y cuando menos acuerda, pues ya problema solucionado. Vemos que Moisés era un pacificador. Moisés fue un hombre muy pacificador. Bendito sea el Señor. Entonces, por eso, aquí nos enseña la palabra del Señor, que son bienaventurados los pacificadores. De tal manera que si tú en el liceo, como tú eres cristiano, y tú ves a unas personas que están allí peleándose uno con el otro, entonces, tu deber es ponerlos en paz, ¿verdad? Hablar con ellos, conversar con ellos, para que dejen el pleito, para que dejen de estarse peleando uno con el otro. Bendito sea el Señor. Tantos problemas que hay hoy día dentro de nuestra sociedad, dentro de los hogares. Entonces, nosotros tenemos que ser pacificadores para poder ser llamados hijos de Dios. Y aquí el otro versículo dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué maravilloso es. Quizás tú estás siendo perseguido en tu trabajo, porque tú eres evangélico, tú estás siendo perseguido allí en el liceo, tú estás siendo perseguido, tienes ciertas persecuciones en tu localidad, donde tú vives, en tu barrio, donde tú andes. Recuerda que aquí la palabra nos enseña que somos bienaventurados los que padecemos persecución, pero eso sí, dice aquí, por causa de la justicia, porque hay personas que no padecen por causa de la justicia, hay personas que padecen por causa de otras cosas, porque se han metido en problemas, porque han buscado ciertos problemas y entonces empiezan a padecer, ¡ay, qué tribulación tengo! Empiezan a decir, empiezan a pedir la oración por el problema que ellos están teniendo, pero resulta que ese problema lo tienen es porque ellos mismos se lo han buscado. Pero qué importante es cuando nosotros padecemos persecución por causa de la justicia, por causa del Evangelio que el Señor nos ha llamado para padecer. Si tú eres, pues, si te ponen preso porque tú estás predicando la palabra de Dios como nuestro hermano Puerta al principio, ¿cuántas veces le pusieron preso, verdad, por causa del Evangelio, por causa de que decían la gente que él era un alborotador de los pueblos, de los barrios de aquí de Guanare? Pero fíjense, hoy día no es así, bendito sea el Señor. Hoy día el gobierno más bien le busca, no solamente al hermano Puerta, sino a todos nosotros. Bendito sea el Señor, gracias a Dios, por eso entonces somos bienaventurados. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde.